Salmo 8 de diciembre, Inmaculada Concepción. Salmo 9 de diciembre, Inmaculada Concepción. Salmo 9 de diciembre, Inmaculada Concepción. Salmo 9 de diciembre, Inmaculada Concepción. La victoria de nuestro Dios, aclaman al Señor, tierra entera, griten, victoria y toque. Canten al Señor un contigo nuevo, porque ha hecho maravillas. Alegrate María, la amada y favorecida, el Señor es tan amigo, bendita tú entre las mujeres.